hola buenos días cómo estás quería que hoy podamos terminar con esta serie de pensamientos basados en esa oración modelo que jesús nos dejó a la que llamamos tradicionalmente el padre nuestro según el evangelio de lucas hay en el capítulo 11 la frase de cierre de la oración es no nos expongas a la tentación pensaba que tal vez es una frase que puede llevarnos a interpretar a dios de manera equivocada dios no nos tienta dios no es el motivo de nuestras tentaciones ni tampoco nos lleva a ser tentados la misma biblia dice eso que dios no es tentado no puede ser tentado ni es él el que nos tiente pero la palabra que ahí aparece es una palabra que en el idioma original también puede traducirse como pruebas prueba o tentación a mí me parece que la frase esta del final del padre nuestro según la versión de lucas es una frase que expresa la búsqueda de auxilio de dios en medio de las pruebas lo que está expresando ahí jesús al enseñarnos a hablar es que cuando vengan los tiempos de dificultades podamos acercarnos a dios confiadamente sabiendo que él está dispuesto a ayudarnos por eso la versión de mateo del padre nuestro después de la frase no nos expongas o no nos metas en tentación sigue diciendo líbranos del mal de alguna manera reconocer dos cosas por un lado las pruebas vienen los momentos de dificultad vienen son parte de la vida no podemos esquivarlos es mentira esto de que si nos acercamos a dios no vamos a tener más problemas ni dificultades eso no es la enseñanza de la biblia ahora el padre nuestro nos enseña que cuando vengan o sea casi que las da por hecho cuando vengan esas dificultades podemos y debemos acercarnos confiadamente a dios que no nos va a rechazar sino que nos va a ayudar que nos va a sostener y que nos va a permitir salir adelante así que en este día te animo a que puedas acercarte confiadamente a dios capaz hace mucho que no oras capaz que nunca lo hiciste y a veces capaz que te da vergüenza no como voy a hablar con dios animate a dios nos podemos acercar confiadamente dios es un padre bueno que espera que nosotros nos acerquemos a él en oración así que te animo a hacerlo y especialmente si estás pasando por un tiempo de prueba por un tiempo de dificultad hoy tenés la buena noticia de que dios está esperando tus oraciones te mando un abrazo grande que dios te bendiga chau chau